Hola youtuberos soy Juan Sepúlveda con otro tutorial en este día les voy a enseñar a como sacar el dragón chicle ya que muchos lo han pedido en todos los vídeos de dragón city que he visto bueno observen. Primero deben tener el dragón pájaro de fuego. Después el dragón láser. Esta combinación saca al dragón chicle, si no les sale la primera vez inténtenlo de nuevo que les saldrá. Bueno eso fue todo no olviden suscribirse, comentar, denle like al vídeo. Y no se olviden que a los 200 suscriptores les diré en un tutorial a como sacar el dragón puro a a a a a a hasta la vista youtuberos.